¡No! Guillermo. Mi madre nos ha dado permiso. ¿Permiso para qué? ¿Cómo que para qué? Mira que estás despistado para quedar contigo. ¿De verdad? De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Casilda? Pues nada, tu madre. Que me ha mandado a vigilarte para que no hagan ninguna locura. Señorito Guillermo, se ha llevado usted una joya. Ya lo sé. ¿Pero no nos vas a estar siguiendo todo el rato? No. Dime que no. Hombre, yo tendré que hacer lo que me mande tu madre. No me queda otra. No, ni hablar, Casilda. No voy a consentir que mi madre te mande a... No, no, Azucena. No, mira, eso lo negocias tú con ella, ¿eh? A ver, yo lo que puedo hacer es mirar para otro lado si os ponéis cariñosos de más. ¿Puedes mirar para otro lado ahora mismo? Anda, que paro que has quedado casi el de ella. Bueno, ya, ¿no? ¿Me puedo dar ya la vuelta? No, todavía no. Oye, ¿y ahora? Hombre, que estáis en un sitio público. Sí, pero estamos cerrados, Casilda. Ay, la madre que lo parió. Ya puedes. ¿Y ahora qué es lo que se supone que tenemos que hacer? Hombre, pues eso ya lo sabrás tú, ¿no? Y es asunto tuyo. Ahora, tened cuidado, Ico, hombre, que estoy yo aquí y no voy a estar todo el tiempo de la vuelta. No, Casilda, no, no hablaba de eso. Me refiero con mi madre. Ah, eh, bueno, pues por mi experiencia con la señorita Leonor, lo que sé es que don Pascual y tu enamorado, o sea, sé, Guillermo, tienen que ir a pedirle permiso oficialmente a doña Hortensia para que podáis ser novios. De acuerdo, perfecto. Se lo tenemos que decir a tu padre. Sí, claro.